Miren lo que vamos a preparar el día de hoy, un salpicón de res que lo puedes utilizar para compartirlo en cualquier reunión familiar, queda buenísimo, además saludable, miren nada más cómo está y pues vamos a probarlo y si quieres ver cómo prepararlo, no te vayas, quédate. Miren yo aparte de todo el picante le agregué salsa, pues vamos a darle, no te vayas, quédate que comenzamos. Para este salpicón de res tengo lo que son 2 kilos de carne de 10 millos de res en trozo, lo voy a llevar a poner a cocer, ya tengo agua calentando con pimienta, ajo y laurel, así es de que vámonos a la estufa. En esta olla nada más le agregué lo que es una hojita de laurel, 2 dientes de ajo y unas 5 pimientas, esto es para que le dé un poquito de sabor a la carne. Vamos a agregar la carne. Y se come en tostadas, queda muy bueno. Vamos a revolver un poquito y ya después le voy a agregar sal, ahorita la dejamos ahí cocinar. Vamos a calar la carne para ver si ya está blandita y agregarle un poco de sal. Miren ya está un poco más blandita, en este punto le agregamos sal. Le voy a revolver y la voy a dejar cocinar un poquito más, la quiero un poquito más suave. De mientras la carne está lista vamos a preparar los demás ingredientes. Vamos a retirar la carne. Miren la carne ya está suavecita. La carne ya está suavecita, la vamos a retirar para que se enfríe un poco. Y de mientras que se enfría vamos a picar los demás ingredientes. La vamos a desmenuzar después. El caldo no lo tiren, lo pueden congelar y les puede servir para hacer otras cosas. Estos son unos de los ingredientes que vamos a necesitar. Tengo lo que son 8 tomates rojos, una cebolla morada y tengo lo que son 3 chiles habanero. Opcional, si le quieres agregar picante, puedes agregarle chiles jalapeños de lata. También tengo lo que es una lechuga. Esta es una lechuga normal de bola, puede ser una lechuga orejona también. Voy a empezar picando lo que es la cebolla para ponerla a desplemar con un poquito de limón. La cebolla nada más la voy a cortar yo así como en julianas. Igual puede ser cebolla blanca. Ya que corté toda la cebolla, la vamos a agregar aquí en este traste, en este recipiente. Y vamos a cortar lo que son los chiles habanero. Este es picoso, como te digo, puedes agregar serrano, puedes agregar jalapeño en vinagre. Le voy a retirar lo que son las semillas. Y este también lo vamos a cortar así en rebanaditas. Tengan cuidado con estos chiles porque son muy picosos. Si no quieres agregar tantos, agrégale uno. Y ahora sí los vamos a poner aquí. Esto es lo primero que agrego para poderle poner limón y que se vaya desplemando de mientras picamos lo demás. Le voy a agregar también un poco de sal. Y el jugo de los limones. Y pues ya que le agregué limón, ahora sí revolvemos bien. Esto se le llama desplemar. Nosotros la conocemos como cebolla con limón, pero hace que se le quite un poco lo fuerte de la cebolla. Miren, aquí me quedaron estas enteras. Ya que revolvimos, ya que revolvimos, lo voy a tapar y lo dejamos reposar. Miren, los tomates lo que vamos a hacer es, pues primero le quito esto, ¿verdad? Si quieren quitárselo. Y después yo les voy a retirar las semillas. Esto es para que no suelten tanto jugo. Pero es opcional si se las quieres quitar. Si no, no se las quites. Lo puedes guardar esto para hacer una sopa o algo. Y los vas a picar. El salpicón es como un tipo de ensalada, se come frío. Queda muy bueno, puede hacerse de pavo, de pollo, de pescado. Yo ya tengo un video de salpicón de pavo y salpicón de pescado también. Voy a agregarlos aquí donde voy a agregar todo. Y pues vamos a seguir así picando todos los tomates. Miren, la lechuga todavía no la lavo, pero la vamos a cortar. Yo solamente la voy a rebanar. Como les dije antes, pueden utilizar lechuga romana, orejona, como la conozcan. Gracias a Rosa Figueroa por este cuchillo, está muy bueno. Gracias Rosa, no te lo había agradecido. Ella me mandó este cuchillo y la verdad me ha sacado de muchos apuros. Muy, muy bueno, tiene muy buen filo. Ya que termine de picarla, la pongo aquí. O de rebanarla, porque si digo picar van a decir no es rebanar. Y si digo rebanar van a decir es picar. Me la voy a llevar a enjuagar y a desinfectar. Miren, la carne ya está fría. Se ve así porque la dejé destapada, se seca si la dejas mucho tiempo. La vas a desmenuzar, a deshebrar. Puedes utilizar de la que tiene menos grasa, pero yo utilicé 10 millos porque es más suave. Si no va a estar toda estuda, más seca la carne. La vamos a poner aquí. En lo particular, a mi gusto, yo le pongo un pepino. Lo vamos a pelar. Y también le vamos a quitar las semillas como el tomate. Eso es opcional, si te gusta el pepino, si no, no lo agregues. Todos los ingredientes los puedes agregar a tu gusto, cambiarlos. No es necesario ni obligación que lo hagas tal cual como está aquí. Porque esta es una ensalada, no es pan. Cuando se hacen panes, pues sí, verdad, van cantidades medidas y van todo, tiene que ir con las porciones adecuadas. Pero cuando es cocina de alimentos, puede ir como sea. Dejen retirarle las semillas. Y van a decir que por qué les retiro las semillas. Les retiro las semillas para que no suelten tanto jugo como el tomate también. Las vamos a cortar así en medias lunas. Miren, ya tengo el pepino. Tengo aquí lo que es, no se puede ver, pero ya tengo la lechuga escurrida. Y tenemos la cebolla que ya se desflemo. Entonces ya vamos a armar nuestro salpicón. Voy a agregar aquí lo que es el pepino. Le vamos a agregar lechuga. Aunque parezca mucha lechuga, vamos a hacer una vinagreta y ya ven que la lechuga se deshidrata. Tenemos aquí lo que es la carne deshebrada y la vamos a agregar también. Y a la cebolla lo que voy a hacer es retirarle un poco del jugo para hacer nuestra vinagreta, para no desperdiciarlo. Van a decir que por qué se lo voy a quitar si va a ir revuelto, pero para revolver todos los ingredientes. Y le voy a agregar lo que es la cebolla. Siempre al cocinar se hace un embarradero de trastes ensuciadero. Vamos a agregarle aquí lo que es el jugo de la cebolla. Tengo aceite de olivo. Puedes utilizar aceite de aguacate, puedes ponerle mayonesa. Si tú quieras, yo le voy a agregar una vinagreta. Voy a agregar lo que es como una media taza de aceite de olivo. Más o menos con esa cantidad. Puedes utilizar crema, mayonesa, mostaza, lo que tú quieras. O puedes hacer una vinagreta a tu gusto. Le voy a agregar lo que es como una cucharada de pimienta negra molida. También le voy a agregar lo que es como un cuartito de taza de vinagre. Este es de manzana, puede ser vinagre blanco. Un poco de sal y tú lo vas a rectificar de acidez. Si te gusta mucho lo ácido, agrégale más. Si no te gusta lo ácido, agrégale menos, menos de todo. Vamos a revolver bien. Miren, les voy a dar otra opción. Este es chile quebrado, no es picoso. Puedes agregarle chile quebrado. Puedes agregarle chile del que tú quieras. Le voy a agregar un poquito. Esto es nada más para que le dé un poquito de color. Aunque ya lleva el habanero, recuerden. Y también le voy a agregar lo que es una pizca de orégano seco. La pizca es así con tres dedos, pero lo voy a desbaratar. Tiene que quedar lo más desbaratadito que se pueda, pues no polvo, ¿verdad? Y pues para mi gusto le hace falta un poco más de limón. Así es de que le voy a agregar un poco más. Ustedes lo prueban y como les digo, todo va a su gusto. Ustedes se lo van a comer, ustedes saben qué le agregan, qué le quitan. Pues ya que tengo aquí, miren, le agregué otro cuarto taza más de vinagre. En total sería media taza. Pero porque es mucha cantidad, tú le vas a ir tanteando a tu gusto. Vamos a revolver. Con cuidado que no se te tire, ¿eh? Es una ensalada saludable porque pues no lleva grasa a excepción del aceite de oliva. Pero todos los demás son vegetales. Y te recomiendo que antes de servir, lo dejes reposar unos 15 minutos y ya estará listo, miren. Para mí ya está, lo voy a dejar reposar y ahorita servimos. Miren, yo aquí tengo estas tres tostadas como ya reposó nuestro salpicón. Miren nada más cómo está. Lo pueden, como les digo, compartir en cualquier reunión familiar. Yo le voy a poner aquí. Ahora sí que la cantidad a tu gusto, incluso le puedes poner más salsa encima. La lechuga parecía que era mucha, pero yo sé que la lechuga se deshidrata. Miren nada más. Ahora lo que vamos a hacer, yo le voy a agregar un poco de aguacate. Unas rebanaditas de aguacate. Y unos rabanitos. Esto es opcional si le quieres agregar rábano, pero le da muy buen sabor. Y pues miren, así es como queda ya listo nuestro salpicón de res. Espero que les guste esta receta fácil, rápido y además saludable. Y si les gustó, no se les olvide dejarme su like. Y pues vamos a darle, vamos a probarlo.